A más de 1.250 metros debajo de la superficie de la tierra, late el corazón de la mina subterránea más profunda del Perú. Aquí, donde pesados titanes de hierro extraen más de 5.000 toneladas de mineral, nace no sólo la historia de una minería pujante de primer nivel que crea oportunidades de desarrollo para el país, sino también se construye el porvenir de casi 7.000 familias. 77 comunidades olvidadas por décadas en sus necesidades y que hoy confían en el prestigio y la gestión social de la compañía Minera Mil.